Para mí es un placer estar aquí en la ciudad de Pereira y además un placer haber escogido esta ciudad para realizar el acto de instalación y activación de los comités regionales, provinciales y distrital de control electoral en el país. Y lo he querido hacer en esta ciudad porque hoy se celebra y aquí hubo homenaje si puede hablarse de homenaje o de conmemoración algo que es triste para todos y es el día del suicidio. Es un tema de sensibilidad para todos que motivó la necesidad de acercarnos a esta ciudad de venirnos con nuestra delegada para que nos acompañara en un evento especial que hubo aquí y consideramos que era el momento oportuno para mirar, conocer a nuestra regional conocer a nuestros funcionarios de la regional conocer a la Provincial de Pereira la Procuraduría Provincial intercambiar con ellos y acercarnos eje fundamental querido por mí desde que me posesioné como Procuradora General de la Nación. El tema electoral es un tema delicado siempre lo ha sido rige la democracia de un país y rige la tranquilidad de nuestros pueblos pero el tema electoral tiene mayor trascendencia en estos momentos en nuestro país por la situación en que nos encontramos una situación de polarización por un lado y una situación de angustia por el otro polarización por todo lo que conlleva encontrarnos en este momento en tres procesos electorales diferentes proceso electoral de los consejos juveniles y los consejos locales y municipales juveniles de juventudes elecciones de congreso de la república y elecciones de presidente de la república que puede ser una o dos vueltas eso implica entonces que la responsabilidad que recae sobre el ente de control autónomo e independiente como es la Procuraduría General de la Nación que por disposición constitucional y legal tiene la obligación de velar por la transparencia en el proceso completo electoral y cuando hablo de proceso electoral hablo de transparencia desde el inicio la etapa pre-electoral etapa de contratación que hoy culmina en su primera fase dentro del proceso mismo electoral y dentro del proceso post-electoral y eso implica de todos los entes que de una u otra manera tienen que ver con la democracia en nuestro país la responsabilidad de entregarle a la ciudadanía unas elecciones transparentes y que den legitimidad a la institucionalidad y den seriedad y tranquilidad a la población en general por eso desde la Procuraduría se ha intentado hacer todo un equipo en compañía de todas las otras entidades que hacen parte de este proceso para que le respondamos como debe ser al país de manera en tiempo real y de manera oportuna sabemos que en concordancia con la ley 1475 de 2011 el proceso electoral para Congreso de la República se inició el pasado 13 de marzo de 2021 con la etapa de inscripción de cédula sabemos que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió mediante la resolución 2098 del 12 de marzo de 2021 el calendario para elegir a los miembros del Congreso de la República a nosotros desde la institucionalidad nos corresponde velar por la garantía que debe tener todo ciudadano en el libre ejercicio de los derechos políticos fundamentales derechos políticos que se encuentran consagrados en el artículo 40 de nuestra Carta Política y la manera de contribuir a esa transparencia a esa responsabilidad institucional no es otra que hacer que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que cuando vaya a cumplir con su derecho político lo pueda hacer con toda la libertad tanto externa como subjetiva que debe tener es un deber constitucional de todos nosotros y una responsabilidad ética que este proceso electoral se haga bajo la mayor transparencia posible la Procuraduría General estará entonces nuevamente y repito con la preocupación y el interés de que todo salga lo mejor posible a la vanguardia de todo el proceso a efectos de que podamos ejecutar en compañía repito de las otras entidades que deben estar al lado de nosotros podamos activar toda la función preventiva que sea necesaria toda la vigilancia que sea necesaria todas las sanciones que sean necesarias para que no haya amenazas en el proceso electoral y para que el proceso sea totalmente limpio y que hemos hecho para ello hemos establecido todo un sistema toda una organización interna dentro de la Procuraduría que lo hemos denominado el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral Sistema Nacional de Vigilancia Electoral estructurado bajo una organización interna que permita que ese trabajo de prevención de sanción y de vigilancia se haga de la mejor manera posible ese sistema va a garantizar que no solo la Procuraduría sino todo el Ministerio Público esté atento a ese proceso electoral y a entregarle la tranquilidad a la ciudadanía ese sistema general lo va a conformar en primer lugar lo que hemos llamado la Comisión Nacional de Control Electoral que por primera vez va a estar presidida por la propia Procuradora General de la Nación generalmente esta comisión estaba integrada o presidida por el Vice Procurador pero hemos querido en virtud repito de la situación del país que sea directamente la Procuradora General de la Nación quien presida esa Comisión Nacional de Control Electoral y harán parte de esa Comisión también el señor Vice Procurador General de la Nación el doctor Antonio Tomás Arias la Procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado la doctora Yoli Macarrillo y la Unidad de Vigilancia Electoral pero si hay una Comisión o un Comité Nacional Electoral lo correcto para poder funcionar adecuadamente es que existan también comités regionales comités provinciales y un Comité Distrital de Vigilancia Electoral el Comité Regional lo deberá presidir el Procurador Regional y lo integrarán los Procuradores Provinciales y los Coordinadores de los Procuradores Judiciales de la Jurisdicción en los territorios donde no existan Procuradurías Provinciales entonces el Comité Regional estará conformado por el Procurador Regional por un lado por los personeros de su jurisdicción y por los Coordinadores de los Procuradores Judiciales pero bueno también pensamos en la posibilidad o los casos donde no existan coordinadores en esas situaciones en donde no existan coordinadores será el Procurador Regional quien convoque a reuniones del Comité de Control Electoral a los Procuradores Judiciales que consideren necesarios de manera permanente es decir tratamos de organizar de tal forma la estructura orgánica de estos comités para que siempre haya un equipo pendiente de estar pendiente de hacer la vigilancia electoral correspondiente ¿Cómo se conformarán los comités provinciales? Los comités provinciales estarán integrados por el Procurador Provincial quien lógicamente lo presidirá los Procuradores Judiciales y los personeros municipales de su jurisdicción estos comités van a ejercer las funciones bajo sus competencias territoriales y el Comité Distrital es una réplica pero que se va a realizar en la capital del país en donde hay dos Procuradurías Distritales y entonces el Comité estará conformado por el Procurador primero delegado Distrital quien lo preside el Procurador segundo estará también en este comité y harán parte de él el personero y el coordinador de los Procuradores Judiciales Administrativos con sede en Bogotá esa va a ser más o menos la estructura para que enfrentemos el trabajo que desde este momento y hasta que terminen las elecciones últimas que serán las de Presidente de la República sea una o dos vueltas según ocurre el año entrante como estaremos organizados para cumplir esa labor institucional y de gran responsabilidad como es vigilar todo el proceso electoral la idea entonces es doctora Yolima de acuerdo con sus instrucciones y de acuerdo con el equipo que nos maneja esta Comisión Nacional Electoral nosotros debemos activar hoy y por eso estamos conectados no sé si ya doctora Yolima estamos conectados estamos conectados con todos los procuradores regionales provinciales y distritales del país para que todos en el día de hoy y en esta hermosa ciudad de Pereira sepan que se está activando a partir de este momento el funcionamiento de estos de estos comités regionales provinciales y distrital en nuestro país para dar como quien dice la campana de inicio a toda la actividad necesaria para esa vigilancia del proceso electoral para todo este proceso del que estamos hablando la Comisión Nacional de Control Electoral expidió un instructivo expidió el instructivo primero o número uno del 23 de agosto de 2021 ese instructivo les reitera a todos la conformación de estos comités territoriales de control electoral y se les solicita a todos en ese momento se les solicitó a todos la necesidad de hacer la instalación correspondiente en sus respectivas regiones como estamos conectados yo quiero también darle un saludo muy especial a todos los que se encuentran virtualmente conectados y quiero en este momento también hacer un pare para hacerles un saludo no solo a los que están conectados virtualmente sino a los que hoy nos honran con su presencia en este salón especialmente y antes de seguir con una explicación de cómo vamos a funcionar y qué más tenemos para esa vigilancia electoral quiero saludar especialmente al señor defensor regional de Rizaralda doctor Ricardo Andrés Toro Quintero gracias por su presencia señor defensor a el comandante del departamento de policía de Rizaralda Javier Raúl Gallego Duque muchas gracias comandante de la policía metropolitana de Pereira Aníbal Villamizar Serrano a Carolina Sotelo funcionaria de la seccional de la Fiscalía General de la República a Liliana Giraldo Gómez y a William Malpica Hernández delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil a mi querida directora Yolima a José María Sarmiento por donde anda José María acá está José María estos son los dos que tenemos nosotros ya que son parte de la historia de la Procuraduría General de la Nación nuestro querido presentador y José María no les gusta mucho que lo digan pero son parte de la historia de la Procuraduría y más en temas electorales por eso están acompañándonos y liderando este proceso a Mauricio Alberto Sosa García Procurador Regional de Risaralda aquí está Mauricio Leonardo Fabio Reales Chacón un barranquillero que se vino para acá como Procurador Provincial de Pereira a Misael Villamarín Hidrobo Procurador Provincial de Cartago ¿dónde estás? Bienvenido a los personeros Provinciales de Pereira y Cartago que hacen parte del presente comité regional los señores personeros Pereira mil y mil gracias por acompañarnos ustedes hacen parte del Ministerio Público y siempre tendrán que estar han estado y estarán con nosotros en todos estos trabajos les agradezco mucho que vengan aquí a acompañarnos al equipo de trabajo juvenil de la Procuraduría General de la Nación que están por aquí los jóvenes ayudándonos y van a ser los líderes en todo este proceso de elección a los otros personeros tenemos no solo los de Cartago sino de Cartago y de Pereira sino tenemos más personeros acá que es bueno que sepan que están con nosotros y a las veedulías ciudadanas que se encuentran en esta instalación a todos les agradezco de verdad que me hayan acompañado al acto de activación de los comités regionales provinciales y distrital de elección de elecciones en este año en este año dos mil veinte dos mil veintiuno y el año dos mil veintidós una vez activados como están ya estos comités ellos deberán mantenerse yo digo que en actuación permanente para el cabal cumplimiento de una resolución que se expidió que es la resolución número cero noventa y cinco de dos mil veintiuno y también muy pendientes de todas las demás actividades que se les hayan confiado a través de las directrices impartidas desde la Procuraduría General de la Nación en especial las previstas en lo que se llama el Instructivo de Control Electoral ICE expedido por la Comisión Nacional Electoral pero además de esto que les estoy hablando de esta estructura orgánica para el proceso electoral es bueno que sepan que también se ha activado un importante y novedoso elemento adicional que es lo que hemos llamado la creación de las alarmas electorales es decir las alarmas electorales deben estar pendientes y se han creado con la finalidad de que cualquier información de relevancia que se obtenga en especial de la propia ciudadanía hay que requerir que se active inmediatamente se ponga en movimiento la defensa y la protección que haya que hacer frente a esa alarma para que en los tiempos inmediatos se solucionen y se responda con una información y con una determinación clara frente a la alarma planteada y esas alarmas necesitamos que sean activadas por todos y de manera inmediata estar muy atentos al lado de los ciudadanos para que nosotros como fiscalizadores como vigilantes del proceso apenas veamos cualquier cosa activemos la alarma inmediatamente la informemos y procedamos a efectuar la actuación que nos corresponda dependiendo de la forma de la alarma y de la clase de alarma de que se trate y adicionalmente para estar todavía más resguardados y hacer el proceso electoral con la transparencia y con las herramientas suficientes tenemos lo que se ha denominado la unidad de vigilancia electoral la unidad de vigilancia electoral UVEL es la encargada de coordinar las diferentes actividades que deban realizar los comités regionales provinciales y distritales de control electoral es decir que esta unidad se encarga de coordinar para que estemos todos debidamente articulados por otro lado teniendo en cuenta que el 5 de diciembre recuerden que antes era el 28 de noviembre y por solicitud de muchos partidos se le pidió al señor registrador de estado civil que ampliara un poco la posibilidad de inscripción de candidatos por partidos se extendió hasta el 5 de diciembre será el proceso electoral para los consejos juveniles entonces en ese momento se encuentra en curso para los consejos juveniles el proceso relacionado con ese mecanismo de participación y quiero informarles que mediante la resolución número 254 del 27 de agosto de 2021 se creó el equipo de trabajo juvenil al interior del grupo de trabajo de la unidad de vigilancia electoral de la comisión nacional de control electoral estos jóvenes que ven acá son los coordinadores y quienes van a liderar todo este equipo de trabajo juvenil ¿cómo va a estar conformado? estará conformado por funcionarios voluntarios de la procuraduría judicantes vinculados a la entidad siempre y cuando se encuentren en el rango de 14 a 28 años y vamos a vincular también de manera adhonoren a otros judiciales judicantes que reúnan las condiciones para tal efecto aspiramos y no sé doctora Yolina si me estoy adelantando a que luego de informarle a todas las universidades que les vamos a ofrecer la posibilidad de que los estudiantes hagan la judicatura dentro de la procuraduría y que su judicatura de nueve meses sea desde estos momentos desde octubre más o menos hasta que se termine el proceso electoral y que esos judicantes que van a ser de todo el país salgan no solo cumpliendo con su judicatura sino que además salgan expertos en derecho electoral nos vamos a preparar académicamente nos vamos a formar y además estarán en la práctica dando todo para que no solo salgan graduados en derecho por haber cumplido con la judicatura sino adicionalmente van a tener el plus de salir expertos en derecho electoral la idea es que 400 jóvenes que necesiten hacer la judicatura en el país se vinculen a la procuraduría general de la nación para que hagan su judicatura desde sus regiones en derecho electoral y salgan igualmente esos 400 más los nuestros lógicamente la procuraduría expertos en derecho electoral y con su juventud con su transparencia con la ética propia de los jóvenes nos ayuden a fiscalizar todo el proceso electoral iniciando lógicamente con lo de los consejos municipales y locales de juventudes eso para mí de verdad que es muy agradable yo estoy muy muy contenta de que los jóvenes sean los que lideren y nos acompañen en el manejo de todo este proceso electoral en esta en estas elecciones que repito son preocupantes para muchos y vienen con una carga de polarización que exige de la institucionalidad muchísima más atención que en otras oportunidades para concluir entonces puedo decirles que estaremos todos muy pendientes de las diferentes etapas como son por ejemplo inscripción de cédulas ya estamos en ese momento en la etapa de inscripción de cédulas la etapa de inscripción de candidatos de las campañas electorales atentos a la logística para atender toda la jornada electoral en su momento nombramiento de jurados de votación propaganda electoral designación y acreditación de testigos electorales y diligencia de escrutinios hay temas preocupantes manera de financiar las campañas políticas funcionarios públicos ojo estemos vigilantes no vayan a participar en política hay que tener mucho cuidado con esos temas y tenemos que estar muy muy atentos a todos esos procesos ojo con las inscripciones transhumancia inscripciones indebidas etcétera etcétera por eso entonces yo a todos les solicito desde ahora el apoyo incondicional en este proceso en este trabajo que vamos a a continuar iniciando ya en algo hemos iniciado en este trabajo de activación de todos los comités regionales provinciales y el distrital debemos permanecer muy pero muy atentos a las distintas disposiciones y normativas que se expidan o que expidan también no solo desde la procuraduría sino desde las autoridades electorales en materia de publicidad en materia de propaganda política en materia de financiación de las campañas el proceso electoral compromete a toda la institucionalidad y tenemos que asumir el reto y dar la respuesta adecuada repito a nuestra ciudadanía y compromete no solo a la procuraduría sino a todo el ministerio público en el manejo de la transparencia y además a todos los entes que hoy nos acompañan que de una u otra manera tienen participación activa en este proceso electoral termino diciéndole simplemente que vamos a estar todos vigilantes frente a cada actividad debemos estar vigilantes frente a cada funcionario disciplinable nosotros tenemos como ministerio público el objetivo primordial de vigilar a nuestros funcionarios disciplinables de acompañarlos en prevención de acompañarlos en intervención y de acompañarlos de la manera que menos quiero que es en lo disciplinario y en la sanción los sujetos disciplinables de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público son los funcionarios públicos son los alcaldes los gobernadores y todos los funcionarios públicos a ellos debemos nosotros que debemos la orden y el cumplimiento de que ellos cumplan con sus deberes de que no se salgan de las reglas que los mandan y que les imponen acatar y si no lo hacen nos toca a nosotros sobre todo en el tema electoral estar atentos a tiempo activar la alarma y ejecutar la acción correspondiente solamente les pido de verdad que esa contribución que les solicito se realice con toda la transparencia para que el proceso electoral se legitime para que el proceso electoral sea siendo respetable a nivel internacional como es el de Colombia y para que actuemos siempre en salvaguarda de nuestro ordenamiento jurídico y de algo más importante en salvaguarda de nuestra democracia y del mantenimiento de nuestro estado social de derecho muchas gracias y espero que con este inicio nos reunamos luego de muchas reuniones intermediarias cuando ya hayamos elegido presidente de la república para darle al país entero ojalá haya en esta misma ciudad un parte de victoria y un parte de transparencia en el cumplimiento de nuestras funciones frente al proceso electoral que se nos avecina muchas gracias doctora Yolima